Parceritos y parceritas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De nuevo por aquí hablándoles Kike Jaramillo. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de veces que me vi en aprietos para poder sacar un stencil o plantilla de espalda completa. Yo veía esas obras geniales, espectaculares, tatuadas de espalda completa, pero siempre me hacía la pregunta, por Dios, ¿cómo hacen para realizar ese stencil? ¿Cómo ponen esa plantilla después de realizarla? Pero después de indagar y a través de la experiencia, creo que lo he aprendido y lo he aprendido de manera muy buena. Y como ustedes bien saben, no me gusta guardarme mis aprendizajes. Y es por ello que hoy quiero a ustedes enseñarles no solamente cómo imprimir dicho stencil, sino cómo ponerlo sobre la espalda y así nosotros poder llevar a otro nivel nuestras piezas. Pasar del pequeño a la parte más grande de todo el cuerpo. Este video me lo han pedido varias personas y yo creo que estoy respondiendo a esa petición. Por ello aprovecha mucho este videotutorial porque te lo voy a enseñar paso a paso para que lleves a otro nivel tu tatuaje. Sin más preámbulos, vamos a darle candela. ¡Gracias! 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 ¡Listo parceritos! Lo primero que vamos a hacer es tomar medidas de la espalda que vamos a tatuar. Recuerden muy bien, antes de sacar la plantilla, esto es lo primero. O sea, no podemos sacar una plantilla a tientas sin conocer las medidas del cliente. Entonces vamos a citar al cliente, vamos a tomarle medidas. Yo preferiblemente utilizo este tipo de método. Este es el método costurero, el de costura que utilizan los modistas. Me gusta más por facilidad. Entonces vamos a tomar siempre como la dimensión. Del hombro al otro hombro hay una línea como tal. Entonces vamos a tratar de que esa línea se respete para tomar las medidas. O sea, que sea a partir de la línea hacia abajo que vamos a tomar la plantilla. No desde acá, desde la nuca. Esto vamos a hacer como una pequeña línea, una regla de pronto. Un poco a cálculo. No nos tiene que quedar perfecta esa línea, pero por lo menos ya tenemos como repunto de referencia desde donde vamos a tomar la medida como tal. Esto lo hacemos con Sharpie. Tomamos el metro costurero y vamos a empezar a tomar los centímetros con base en toda la columna. Recordemos muy bien que eso tenemos que tener como referencia. La columna es la que nos va a partir la espalda en dos. Listo. Entonces este es nuestro punto de referencia. La colocamos en otra línea más o menos por acá. No necesitamos rasearla toda, pero sí por lo menos acá. Y tener referencia el centro de la columna. Listo. Como acá. De acá a acá es donde vamos a tomar la medida en lo posible que nos quede lo más derecha posible. Entonces ya vemos que de acá a acá son 41 centímetros. Listo. Vamos a tomar como base 41 centímetros. Ya si quieren hacerla más abajo ya es a decisión de ustedes, pero en este caso tomaría la espalda de 41 centímetros de alto. Y ya tomaremos el ancho prácticamente un poco más desde donde termina la parte del tríceps, ¿cierto? Ustedes ven que aquí están estas partes que se cierran los brazos. Podemos reducirlo un poquito más hacia acá. Entonces podemos calcular quizá de acá. Más o menos hasta esa zona. Esto ya es a cálculo, muchachos. Y ya podemos tirar ahí la medida con el metro costurero. Y vemos que de acá a acá hay 31 centímetros. Entonces recordemos muy bien. Alto, 41. Si no me equivoco. Exacto. Por ancho, 31. Eso vamos a tomar medida y vamos a tomar nota en una cartillita o en un cuadernillo de cuánto nos dio la medida de lo cual debemos imprimir nuestra plantilla. Parceritos, vemos entonces que el alto de la espalda del joven era de 41 centímetros. Y podemos notar también que una hoja normal, una tamaño carta, nos mide 28 centímetros. Obviamente una de las cuatro partes que vamos a imprimir no puede medir los 28 porque nos daría una dimensión más grande. Entonces vamos a dividir esos 41 centímetros en la mitad, que es el alto. Y la mitad sería 20 con 5. Entonces vemos que 20 con 5 sería hasta acá. ¿Listo? Entonces este espacio es el que vamos a necesitar para imprimir la primera parte. Si me voy a entender, 20 con 5, 20 con 5, 20 con 5 y 20 con 5. Espero haya sido claro. Dividimos el alto para que nos quede en cada una de las cuatro hojas que vamos a imprimir el tamaño perfecto para imprimir. Obviamente debemos tener Photoshop para este trabajo que vamos a realizar. Photoshop es una herramienta excelente y como artistas del tatuaje es una herramienta que es indispensable para nuestro trabajo. Entonces esto no va a ser la excepción en este video tutorial y necesitamos tener Photoshop. Si no lo tenemos, hay muchas maneras de descargarlo. ¿Listo? Entonces, obviamente teniendo Photoshop ya abierto, vamos a archivo, vamos a abrir y vamos a buscar la imagen que ya previamente tenemos realizada como nuestro stencil. Obviamente aquí no estamos enseñando cómo hacer un stencil, sino cómo imprimirlo y cómo poner un stencil grande para la espalda. Ya si quieren ver cómo realizar el stencil, pues por aquí arribita les dejo un tutorial de cómo hacer stencil. ¿Listo? Que eso es otro tema aparte. Bueno, abrimos ya el stencil que ya tenemos previamente realizado con Procreate. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle un tamaño estilo póster porque aquí está en un tamaño normal para una impresión normal. ¿Listo? Entonces vamos para imagen. Vamos para tamaño de imagen. Y aquí en tamaño de imagen vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar que esté seleccionada esta casilla que dice remuestrear. ¿Listo? La seleccionamos y vamos a colocar aquí en esta anchura. Vamos a poner un tamaño estilo póster estándar en más o menos 38 centímetros de ancho. 38. Verifiquemos normalmente que esté en centímetros, no en otro valor como pulgadas o porcentaje no, sino centímetros. Él automáticamente hasta el entrelazado aquí los valores, él nos va a dar el valor promedio, digamos el valor general, que es en la altura de 52 centímetros. Entonces lo podemos dejar ahí normal, no hay ningún problema. ¿Listo? Este es como el valor estándar para póster. Lo dejamos así tal cual está remuestrear y le damos OK. Él, aunque no veamos que realmente hubo un cambio como tal, él sí tuvo su cambio como tal en tamaño. ¿Listo? A la hora de imprimir. Entonces lo dejamos así como está. Vamos ahora a dejar aquí por un ladito, donde ustedes encuentran la herramienta recortar. Vamos a dejarla presionada y vamos a buscar otra herramienta que se llama herramienta sector. ¿Listo? La seleccionamos y le damos clic derecho. ¿Listo? Luego de darle clic derecho, vamos a dividir sector. Aquí en dividir sector nos salen dos valores. Vale, listo. Aquí como ya lo tenía seleccionado, simplemente lo deselecciono. Él no te va a salir así seleccionado, entonces no salen estos valores. Usted puede dividir la plantilla en dos partes o cuatro partes preferiblemente, que es lo que vamos a realizar. Si usted aquí dividir horizontalmente y selecciona la cantidad de sectores, pongámosle dos, vemos que se parte una línea horizontal y nos divide la plantilla en dos. Pero en este caso necesitamos una plantilla para toda la espalda que nos facilite más el trabajo y vamos a dividirlo no solo horizontal, sino también verticalmente. Entonces seleccionamos verticalmente y también ponemos dos. Aquí nos muestra que ya la plantilla nos quedó dividida en cuatro partes totalmente iguales, con las mismas medidas. ¿Listo? Y le damos OK. Ahora ya nos quedó dividida la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es guardar esta plantilla. Le damos archivo y le damos guardar para web. Algunas versiones de Photoshop no aparece la opción guardar para web, sino que sale heredado. Pues esas son las versiones me parece que más modernas. No hay ningún problema, le das heredado o guardar para web. Yo en este caso le doy guardar para web. Me sale esta pantalla con varias opciones, original, optimizado. Bueno, la idea es que lo dejemos tal cual está. No hay necesidad de hacerle absolutamente nada, excepto que verifiquemos que aquí en la parte superior derecha en calidad siempre esté al 100%. Eso es lo más importante. Y le damos guardar. Luego de que le demos guardar, vamos a colocarle un nombre. Yo le voy a poner aquí espalda. ¿Listo? Espalda. Y vamos a seleccionar la parte donde la vamos a guardar. Yo la voy a guardar por aquí en una carpetita que dice imágenes. Ustedes ya seleccionan o deciden dónde guardarla, pero que se acuerden dónde están. ¿Listo? Y le damos abrir. Y aquí en espalda vamos a guardar las imágenes. Le damos guardar. No importa que le salga este aviso de la función, simplemente le das OK. No hay ningún problema. Y ya quedó automáticamente guardado. Ahora para imprimir, no vamos a llegar aquí, simplemente llegar control P o colocar archivo imprimir y ya. No, no, no. Vamos a necesitar abrir las plantillas que acabamos de guardar. Esas son las que vamos a imprimir. No estas que están en pantalla porque este es el trabajo que venimos realizando. Vamos a abrir entonces las plantillas. A imprimir desde archivo. Abrir. Y las buscamos dónde las guardamos. En este caso las guardé en la carpeta imágenes. Y las buscamos por aquí. Aquí están. Yo creo que estas son imágenes. Y como podemos ver, se guardó espalda y están enumeradas. Espalda 1, 2, 3 y 4. Entonces las selecciono todas. Todas las seleccionamos y le damos abrir. Vemos que automáticamente se abrieron todas. Listo. Esta primera que estábamos trabajando la podemos cerrar como para que no nos enredemos por acá. Le damos no. Guardar, ¿no? Y ya nos quedaron las cuatro partes que abrimos. Listo. Vamos a empezar a imprimir la primera parte. Le damos control P o imprimir. Y aquí lo que tenemos que hacer, recuerden muy bien, es imprimir con base en las medidas que tomamos en la espalda del joven. Recuerden muy bien que eran 41 centímetros de alto por 31 de ancho. Y recuerden muy bien lo que dijimos hace un momento, de que este tamaño de la hoja lo vamos a sacar con 20.5, que es la mitad de los 41 de alto. Listo. Entonces aquí lo podemos mover de acá y vamos viendo que aparece el alto, el ancho, pero para que nos quede más fácil, porque por este ladito es complicado, podemos irnos aquí a mano derecha y colocar altura 20,50. Listo. Este ya es el valor real a imprimir. Lo podemos mover por acá, no hay ningún problema. Y ya nos queda el valor real. Y simplemente le damos imprimir. Ok. Y aquí a continuación lo único que nos resta es hacer lo mismo de impresión, hacer lo mismo con las otras telas. Como pueden ver, hacer lo mismo con las tres plantillas restantes. Entonces, vámonos para la segunda plantilla. Le damos control P o archivo imprimir. Y recuerden muy bien siempre poner las mismas medidas. Si ponemos medidas diferentes, nos va a salir un tamaño totalmente diferente. Entonces aquí vamos a poner, obviamente la medida que es 20,50. Listo. Y nuevamente le damos imprimir. Y ya tenemos aquí las cuatro hojas impresas con las medidas perfectas para esas faldas. Entonces vamos a, si los márgenes no nos quedan muy bien marcados, ya simplemente procedemos con la misma regla a delinearlos. A delinearlos para que por lo menos al momento de unirlos nos quede mucho más fácil. Por lo menos en las partes donde se unen. Entonces colocamos una línea delicada, pero que nos quede perfecta pues a la hora de unir. Pueden ser por lo menos en esta partecita. Acá. Y acá. Y así vamos a hacerlo, como lo hice en estos momentos, como lo estoy haciendo. Vamos a hacerlo con las otras hojas restantes. Y seguimos parterito. Aquí no termina el tema. Ya tenemos las hojas impresas y debidamente delimitadas en la parte que se va a unir con la otra parte de la plantilla. Listo. Ya teniéndolas, ahora vamos a sacar el stencil con el papel hectográfico. En este caso yo utilizo termocopiadora y me facilita mucho más el trabajo. Ya aquellas personas que lo hagan manual, pues obviamente van a tomar la plantilla o el papel hectográfico y lo van a calcar como se hace de manera tradicional. En este caso lo voy a hacer con termocopiadora y vamos a hacer este proceso una hoja por cada stencil. Listo. Y todas las cuatro partes las vamos a sacar en stencil. En este caso por medio de la termocopiadora. Yo la pongo. Y empezamos el proceso. Ok. Ahora podemos ver que ya nos quedó la primera parte lista. Y así vamos a hacerlo con las tres siguientes. Vale. Parceros, bueno, aquí ya tenemos los cuatro hectográficos con las cuatro partes que imprimimos. Listo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer ya? Vamos a proceder, obviamente, a recortar las cuatro partes. Recuerden muy bien. Vamos a recortarla en los cuadros que nos queden delimitando las líneas que marcamos. Miren que ahí se ven perfectamente. La otra parte no tiene que quedar muy perfecta, pero entre más cuadrado quede mejor. Por lo menos las partes de las líneas sin que nos queden perfectas. Listo. Y así, como hicimos esta, vamos a proceder con las tres siguientes. Listo. Bueno, parceros, aquí ya tenemos las cuatro partes cortaditas y en el stencil listas. Entonces, lo que vamos a hacer es como mirar que si nos haya quedado cuadrado coherentemente. Como podemos ver, las medidas son perfectas. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Nos quedó perfecto todo porque lo imprimimos con las medidas, recuerden, muy bien, perfectas. Vamos a colocarlo de la manera perfecta que nos quede la plantilla bien derechita. Lo más derecha posible en sus cuatro partes. Listo. Vamos a colocarla aquí un poquito. Recuerden ubicarla muy bien. Vamos a ponerlo y que cae el pedacito como tal. Listo. Ya de tenerlo armado completo el stencil, vamos a proceder a adherirlo con cinta transparente. Si pueden conseguir una cintica de mejor calidad que esta, pues mucho mejor. Esta es la única que yo tenía para el ejemplo. Entonces, que sea en lo posible transparente. No la que sea blanca para... Sí se puede, pero para por lo menos poder mirar los detalles que se está adheriendo. O sea, los detalles en la plantilla que sí se está adheriendo de manera correcta. Entonces, vamos a coger la cinta. Y la vamos a pegar. No la sentemos hasta que ya sepamos que la vamos a sentar para que no se nos vaya a mover. Pero pongamos que nos quede derechita, derechita. Y que coja las cuatro hojas fiel posible. Aquí me quedo un poquitico movido abajo, pero eso ya lo corregimos. Ups. Y lo mismo hacemos con la parte horizontal. Ya lo hicimos vertical. Ahora lo hacemos con la parte horizontal. Y ya lo hacemos con la parte horizontal. Perfecto. Y recortamos. Ya podemos tomar la plantilla con mucho cuidado de no romperla si ya nos pegó. Recuerda muy bien que este papel es muy frágil. Entonces vamos a manipularlo con mucho, mucho, mucho cuidado. Que no se nos vaya a romper. Y aquí ya nos quedó lista la plantilla para procederla a pegar. Listo. Vamos a ver cómo se hace. Ok. Como pueden ver por acá nuestro modelo. Que lo marcamos desde el principio con las líneas. Y tomamos las medidas. Si vamos a poner la plantilla o el stencil vemos que nos queda coherente. Desde donde lo medimos. Mire, desde esta línea. Desde acá arriba. Hasta donde se marcó. ¿Si ven? Entonces las medidas fueron perfectas. Lo mismo en las partes en los laterales. Nos quedó muy bien. Miren. Apenas fue. Vamos a proceder a poner el stencil de la siguiente manera. Siempre yo aconsejo utilizar un muy buen stencil. En este caso yo utilizo Proton. Que me parece excelente calidad y muy buena adhesión. Listo. Entonces les recomiendo Proton. Si no tienen forma de conseguir un muy buen stencil como este de buena calidad. Yo por aquí arriba les voy a dejar como preparar su propio stencil casero. Listo. Ahí les dejo el tip. Entonces vamos a rociar muy bien la plantilla. Perdón. El stencil por toda la espalda. Listo. Recuerden esparcir muy bien el stencil por toda la espalda. Y evitar en lo posible que queden grumos. O sea. A mí no me gusta como que queden grumos. O que queden muy espeso como tal. Sino que quede como muy brillante. O sea. Como que quede una capita fina nomás. Obviamente todas las partes. Llegando a todas las partes de la espalda. Listo. Eso es muy importante. Obviamente lo estamos haciendo aquí de manera pedagógica. Pero previo a esto hay que depilar bien la zona y esterilizarla. Eso ya lo saben ustedes con Martín. Ok. Muchas personas tienen su manera y su estilo de poner su stencil. Yo en este caso les explicaré cómo lo hago yo. Yo podría ponerlo de esta manera y empezar de arriba hacia abajo y asentarlo. O de abajo hacia arriba. Yo en este caso como es una plantilla tan grande. Me gusta templarlo por el centro. Aquí donde se ve. Y aquí en la parte de arriba también templarlo. Y ubicarlo en la línea donde está. Que marcamos siempre muy bien. Recuerden. La línea roja y la línea roja. Entonces vamos a templarlo y hacer como una línea imaginaria ahí. Y que nos quede de esa misma zona. Listo. Vamos a tratar de asentarlo que nos quede lo más centrado posible. Para hacerlo ahí lo asentamos por el centro. Baja la redundancia. Que nos quede centradito. Asentamos primero el centro. Y vamos subiendo. Listo. Cuando ya veamos que se nos empieza a doblar mucho arriba. Lo podemos hacer lo siguiente. Ya vamos en las partes que nos quedan. Las partes más libres. Esas las que vamos asentando. Listo. Que no nos tiemple mucho el stencil. Pero siempre partiendo del centro. Vamos a hacerlo así a los lados. Y porque tiene aquí un poco de veigadez. Y nos saca resalto. Y vamos a hacerlo así hacia los lados. Y así vamos para el otro lado. Ahora. Como vemos que está muy templado y muy adherido a este lado de acá. Creo que dijimos que estoy bien pegado acá. Y no nos da para templarlo aquí. Empezamos a despegar de este lado hacia acá. Listo. Suficiente. Está ahí. Y ya procedemos con el otro lado. Listo. Y seguimos despegando. Sin despegarlo del todo. Listo. Recuerden muy bien aplicar bastante stencil por todas partes. Aquí obviamente me quedaron faltando de pronto un poquito los laterales. Porque no le apliqué mucho stencil. Pero como podemos ver lo importante de la parte pedagógica que les quiero enseñar. Es que el stencil nos quedó en toda la espalda. Tal cual como la medimos. Miren bien. Nos quedó en la línea. Sobre la línea. Y sobre la línea. Ya si nos quedan algunas partecitas es porque no le echamos suficiente stencil. Pero como pueden ver nos quedó totalmente perfecto. ¿Estuvo genial o no? ¿Qué les pareció? Ahora sí vamos a realizar piezas. Es pensando en grande muchachos. Si estás agradecido. Y yo creo que te aporte a tu conocimiento. Yo creo que lo mínimo que puedes hacer es darle like al video. Para poderte seguir enseñando cosas como estas y quizás mucho más profundas. Y no solamente dale like parcerito. Compártelo. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Y activa la campana para que puedas recibir la notificación cada vez que yo publique un video como tal. Eso es gratis. No te cuesta. Si quieres ir más allá y quieres recibir una enseñanza personalizada online y más profunda. Forma parte de mi equipo de patrocinadores Patreon. Aquí mismo en la descripción te voy a estar dejando el link de Patreon. Para que entres y mires la modalidad de patrocinio. No siendo más parceritos como siempre les suelo decir. No soy el mejor de todos. Pero les enseño lo que otros no. Suelta parceros.